¡Espuesa! Bueno, los saludo a todos por aquí. Allá. Por aquí arriba. Por allá. Allá, por allá, a lo lejos. Por aquí. Déjenme yo ver por aquí a todas las personas. Por este ladito, por aquí. Bueno. Quiero. Desde aquí saludar a todo nuestro pueblo del Estado portuguesa. Hoy estamos aquí. En Guanare. En la tierra de nuestra Santa Madre, la Virgen de Coromoto. Venimos hoy a pedirle a nuestra Virgencita. A la patrona de nuestra Venezuela que nos cubra con su manto. A todos los venezolanos que nos traiga paz, progreso, prosperidad. Que nos traiga luz. La luz que necesitamos. Para gobernar bien a nuestra Venezuela. Para encontrarnos todos como hermanos que somos. Yo creo que debemos. Yo creo que debemos estar como a 40 grados de temperatura. 45 grados. Ese sol, quiero pedirles a todos. Mire, hace mucho calor. Por favor, si hay alguna persona que se sienta deshidratada, por favor, pídale al que está al lado, si tiene agua, para tomar un poquito de agua. Cuando tenemos esta temperatura, es muy fácil que alguien pueda desmayarse. Así que todos aquí, colaboremos, por favor. Yo no voy a hacer un mensaje largo. Yo vengo hoy a decirles a todos. Yo he recorrido este estado. Me faltaron algunos pueblos por recorrer. Hoy quiero decirles que vendré como presidente. Pero nosotros hicimos en portuguesa, casa por casa, pueblo por pueblo. Esta es mi tercera visita a Guanare en los últimos meses. Y yo vengo hoy a ratificar mi compromiso con ustedes. Yo vengo hoy a decirles a todos nuestros pueblos de portuguesa, a todos nuestros pueblos de Guanare. También vengo aquí a decirles que hay un camino y que ustedes son ese camino. Guanare tiene muchos problemas por resolver. Como todo nuestro estado portuguesa. Aquí hay problemas de violencia. Aquí hay problemas fuertes de falta de oportunidades. Aquí nosotros, aquí portuguesa es un ejemplo de cómo no se han hecho las cosas bien. Portuguesa es un ejemplo de cómo ha caído la producción de nuestros alimentos. Portuguesa es un ejemplo del modelo fracasado que hoy gobierna Venezuela. En portuguesa hay escuelas. En portuguesa hay escuelas cayéndose. En portuguesa faltan liceos. En portuguesa falta, bueno, que se le meta la mano a las carreteras, a la vialidad agrícola, al campo. Portuguesa es un ejemplo de cómo ha caído la producción de nuestros alimentos. Portuguesa es un ejemplo hoy. y avanza del portuguesa de progreso, del portuguesa de oportunidades. Y ahí es donde yo quiero, como lo he hecho en estos últimos días, como lo hemos hecho en todos los estados de Venezuela. Yo no vengo hoy a prometer, yo vengo hoy a comprometerme con todos los que viven en este estado. Yo no vengo a comprometerme con los que usan la franela de un color. Yo vengo a comprometerme con todos los que viven en esta tierra y que quieren un mejor futuro. No se trata, no se trata si usted es de un partido o de otro. Aquí se trata si usted quiere vivir mejor, mi hermano. Y yo vengo hoy a tenderle la mano y decirle, que venga conmigo, que juntos vamos a lograr que usted tenga una vida mejor. Ustedes saben que no es fácil. Ustedes saben que no es fácil en este estado lograr una concentración de tantas personas como la que hoy nosotros tenemos. Porque la mayor parte de las personas, en portuguesa, depende... ¿Qué es la que Z lo que hacemos en la했던 desde la tarde? ¿Qué es la amiga más del un productor gerçekten de esto? ¿Qué es la mujer más del turismo de este lado?